Bienvenidos a la especialidad en seguridad en el trabajo. Mi nombre es Francisco José Martínez Montesinos y soy uno de los profesores que imparte esta materia de 7 créditos ECTS perteneciente al segundo cuatrimestre del máster oficial en prevención de riesgos laborales y que es continuación de la materia que se impartió en el primer cuatrimestre seguridad en el trabajo. En la especialidad en seguridad en el trabajo se adquirirá una serie de competencias que pueden consultarse en la guía docente publicada en la web de la UCAM y permitirá el desempeño de las funciones de nivel superior en prevención de riesgos laborales conforme al Real Decreto 39-97 por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. El temario de la materia se divide en dos bloques, el bloque 1 que incluye los temas 1 al 5 siendo yo el profesor responsable, el bloque 2 que incluye los temas 6 al 11 cuyo profesor responsable es el compañero Javier Melendreras. En cuanto a la metodología, los temas y documentación complementaria, leyes, reales decretos, guías técnicas y notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Género del Trabajo así como otra documentación relacionada se colocarán en la pestaña contenidos del campus virtual. Los temas de cada bloque se insertarán al comenzar dicho bloque para que el alumno pueda disponer de toda la documentación al principio y pueda organizarse mejor para su descarga, lectura y estudio. Por cada uno de los dos bloques se realizará una práctica y un examen parcial. Las prácticas se descargarán y se enviarán a través del apartado tareas del campus mientras que los exámenes se realizarán desde la pestaña contenido. El enlace al examen aparecerá el día de comienzo de dicho examen. Las fechas de entrega de prácticas y de realización de exámenes se avisarán al principio y para realizar los exámenes se dará cierta flexibilidad para que puedan llevarse a cabo en un intervalo de varios días. La participación del alumno se valorará principalmente mediante su participación en el foro en el que se abrirán debates relacionados con los temas de la materia aunque también se valorará la asistencia a tutorías y el contacto con los profesores para solventar dudas y plantear cualquier cuestión. Los profesores estamos a disposición permanente de los alumnos mediante correo electrónico o mensaje privado del campus independientemente de las tutorías presenciales que se convoquen ya las que también se recomienda a los alumnos a asistir. La evaluación de la materia se llevará a cabo mediante la valoración de tres ítems. Exámenes con un peso del 50%, 25% cada examen, prácticas con un peso del 30%, 15% cada una y participación con un 20%. Los correos electrónicos de contacto de los profesores son los que podéis ver en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo.